Si el lunes pasado sus declaraciones sobre las causas del alza del desempleo terminaron con el gobierno apoyando a su par de hacienda, esta semana la ministra del Trabajo volvió a quedar en una situación incómoda, tras reiterar sus palabras sobre los pasos que el Ejecutivo dará tras el fallo del Tribunal Constitucional que descartó la titularidad sindical de la reforma laboral. Vamos a ingresar un veto, estamos analizando la magnitud y el tipo de veto a utilizar. Esto porque después del Consejo de Gabinete fue el mismo vocero de gobierno quien salió a desmentir sus dichos. ¿Se adelantó la ministra Rincón en anunciar el veto? Si dijimos que estaban todas las opciones disponibles, el veto es una de ellas sin duda, qué duda cabe. No inventemos polémicas donde no las hay. Vamos a definirlo de acuerdo al análisis que tengamos. Ahora, eso está siendo trabajado en estos momentos y por lo tanto creo que no tengo más que agregar. Un tema obligado en el Comité Político de este lunes en La Moneda, en donde los presidentes de ambas cámaras propusieron esperar hasta conocer el fallo del TC para definir una estrategia. Entiendo toda la voluntad de algunos, quieren veto, pero yo diría veamos qué es lo que dice la Constitucional y sobre esa base opero. Yo me quedo con las palabras de la presidenta, con el mayor respeto de ministros y ministras. La presidenta ha señalado en más de una ocasión que el gobierno va a explorar distintas alternativas sin descartar ninguna. El problema para el gobierno es que el 8 de mayo vence el plazo para presentar un eventual veto presidencial, mientras que el Tribunal Constitucional tiene hasta el 9 para entregar el detalle de la resolución. Por eso, en la nueva mayoría evalúan enviar una ley corta que logre equilibrar las relaciones laborales con una reforma que no provoque el rechazo del TC. Lamentablemente, hoy día tenemos una superposición de fechas, pero así es nuestra legislación. Entonces, sobre esa base, me parece sano el no descartar a priori ninguna de las alternativas. El acuerdo fue que incluso se pueden emplear los dos métodos, es decir, el veto y una ley corta. Propuesta de ley corta que toma fuerza dentro del oficialismo, porque después de la promulgación de la reforma laboral, hay un plazo de seis meses para su entrada en vigencia. Ana Luisa Lira, CNN Chile.